qué tal amigos aquí andamos amigos comenzando el día el día ahora encontramos un problema un liqueo de agua aquí vamos a empezar a descubrir todo esto para ver si encontramos el problema que parece que está un liqueo grande de agua si miran que aquí ha arrastrado la tierra hacia afuera vamos a comenzar a remover este pasto artificial para encontrar el problema aquí se miran donde el agua arrastra por este canal este canalito que estoy a la agua del agua es un arroyo el pequeñito aquí entonces el agua viene bajando de aquel lado parece que encontramos el problema aquí es donde para donde para este canalito de agua que corre hacia abajo el canal de agua que hizo el agua aquí entonces el problema va hasta por aquí es donde vamos a empezar a escarbar para ver qué pasó ahí está la pieza que se quebró esta pieza va metida aquí este y acá vale el sprigler un gotero el gotero lo que hace este lo pueden así para que el agua se vaya hacia abajo a las raíces del árbol es un tubo que está para abajo de la tierra unos dos pies o cuatro pies vamos a quitar este y a poner el nuevo quitarlo de aquí es fácil y ponerlo también el problema va a ser en este en esta pieza vamos a batallar un poquito más tenemos que remover esta pieza que quedó aquí se quebró y quedó ahí adentro con las tijeras quito nuestra pieza o con un sacador de nipos quitamos esta pieza luego ya la vamos a poner en la otra en la nueva que pusimos ya una vez que pusimos este codito tenemos que tener suficiente espacio para poder adaptar a esta pieza esta pieza va aquí entonces tenemos que tener suficiente espacio para poder ponerlo ya una vez que ponemos esta pieza pues hay que ponerla encima del tubo este tubo para que el agua pueda bajar a la raíz larga este es el gotero que va aquí ahora vamos a poner esta pieza aquí aquí la razón que se quebró fue porque abajo de esto hay raíces la raíz empezó a puchar esta pieza y se quebró de aquí ahí está listo ya nomás aquí va este ya quedó bueno amigos pues así que hace el trabajo aquí duramos como 40 minutos para realizar este trabajo este lo podemos hacer más rápido pero se nos complicó un poquito en estas piezas porque está medio complicado para poner todo esto bueno amigos pues ahí estamos que tengan un excelente día nos vemos en otro nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.